En los últimos años hemos visto un aumento significativo en el número de niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Sé cuál será su futuro. Diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer. Se trata de una epidemia que se puede prevenir. Más de la mitad de los adultos tienen exceso de peso. El impuesto saludable a las bebidas azucaradas reducirá su consumo y la obesidad. El dinero servirá para fomentar programas en salud pública. Tenemos que actuar. Congresistas, aprueben el impuesto saludable a las bebidas azucaradas. Por una Colombia más saludable.